¿Qué está pasando con los precios de la hacienda porcina? ¿Han mejorado? Han mejorado, pero es importante aclarar que han vuelto a tener una relación con los precios de marzo. En marzo llegamos a un precio, a partir de ahí hubo una caída muy importante de los precios, y otra vez llegamos a un piso en junio, julio empezó a recuperar muy poco, y agosto está recuperando y volviendo a la misma relación que había en marzo. Si uno toma el valor de marzo del precio del cerdo en pie y el valor del corte al público, se da cuenta que el corte al público hasta agosto aumentó casi un 3,5%, y el precio del cerdo de la semana pasada, máximo que llegó a 81,10, es cuando uno en marzo, al precio de marzo le agrega el 3,5%, da 81,2. O sea, estamos a la misma relación de precios entre el cerdo vivo y el consumidor, quiere decir que se recuperó el precio que se le paga al productor, y en nada tiene que cambiar el precio que paga la gente cuando va a consumir carne de cerdo. Y otro dato interesante es que en marzo ese cerdo valía un dólar con 20, y ahora vale un dólar con 0,5. La pequeña desvaluación que estamos teniendo todas las semanas, nos da mucha más competitividad para poder exportar. Quiere decir que si en marzo estábamos exportando con rentabilidad, hoy tenemos que exportar con más rentabilidad a un precio lógico que se le paga a los productores. O sea que hubo una recuperación del precio en agosto, empatando los valores de marzo en pesos, pero en dólares la hacienda porcina está más barata por la desvaluación. Sí, no solo el tema del vacuno, hay un montón de cosas que están más baratas, los sueldos, o sea, hay un montón de cosas que quedaron en el camino. Pero el cerdo, con esos precios que tiene actualmente, que se le pagan al productor, le permite tener un margen, una rentabilidad positiva, y eso se traduce en que al público no tiene que aumentar nada, porque justamente uno de los problemas que tenemos hoy es que tenemos magros bolsillos. Y la carne de cerdo tiene que seguir siendo una opción barata con respecto a la carne vacuna. Bien, y hablando del consumo y hablando de precios para el consumo, ¿en qué niveles estamos de abastecimiento al mercado interno? ¿Cuál es el consumo per cápita, Juan? Mirá, los datos que tenemos del año pasado contra este año, hemos aumentado aproximadamente un 7%, quiere decir que si el año pasado cerramos cerca de los 19 kilos, hoy estaríamos en 19 kilos 200, 19 kilos 300, que es un aumento de consumo en un momento difícil, y donde el consumo creció exclusivamente en lo que es carne fresca, porque la gran parte de la pandemia desaparecieron los chacinados, y hasta hoy en día todavía el canal ORECA, que es el canal de los hoteles, restaurantes, parrillas para nosotros en Argentina, y catering, sigue muy, muy flojo. Entonces, acá hubo una recuperación importante de lo que es el canal de la carne fresca, también participó de una forma interesante el tema de las exportaciones, pero seguimos exportando solamente el 4,2% de lo que producimos, casi el 96% lo consumimos en el mercado local, y eso es lo importante de seguir manteniendo el mercado local, y en un momento así recordar que hay que seguir haciendo promoción, y no solamente la promoción cuando los precios están bajos y nos desesperan cómo colocar los cerdos. La promoción hay que hacerla durante todo el año. Hablaste de un consumo per cápita de 19 kilos, o poco más de 19 kilos, el Ministerio de Agricultura habla de 14,5 o 15 kilos por habitante y por año, ¿por qué este desfasaje entre el cálculo que tenés vos, y que tiene la Asociación Argentina de Productores de Porcinos, y el que hace agricultura? El cálculo de 19 kilos es un dato personal mío, y aclaro de dónde lo saco. Por ejemplo, nosotros tenemos una producción de alimentos, una venta de alimentos determinada, con una conversión histórica que mantenemos, y eso nos da una producción más o menos al año de un millón de cabezas más que lo que tiene el Ministerio, y en Argentina no es raro pensar que ese millón de cabezas va por un mercado que no es el habitual, y que no aparecen los datos oficiales, pero que los cerdos están. Entonces, cuando uno saca esa diferencia, por eso tenemos diferencias con los datos oficiales, y más, cuando se dan situaciones complicadas, como las que pasamos en la cuarentena, esa diferencia de lo que es blanco, lo que no es blanco, se aumenta, y por eso tenemos una diferencia un poquito mayor de lo que tiene la gente del Ministerio de Agricultura. Ahora, 4 kilos de diferencia sobre los 14, 15 que estima el Ministerio, es un 30% que no va por el blanco. Un importante político hace unos años dijo que en Argentina la actividad en negro es del 40%. Estamos altos, sí, estamos muy altos, porque normalmente estábamos en un 20% nosotros, pero ahora, bueno, siempre en una situación difícil, cuando no sabés colocar los cerdos, siempre hay un lugar donde se colocan, y esos lugares no son los que informan. Entonces, estamos con un problema histórico. Seguro, como toda la economía argentina. No hay control, aumentó la venta en negro, y esto aumentó la venta en negro de toda la cadena. Sí, y además la presión impositiva, Juan, en esta cadena y en todas, hace que la cuestión termine funcionando mal. Totalmente de acuerdo. Hay un problema, acá vos en blanco podés tener las cosas que, por ejemplo, las exportaciones son en blanco. Y hay muchos, o sea, la gran mayoría vende en blanco. Ahora, que hay una evasión, es una evasión bastante importante. Los distintos gobiernos nunca le encontraron la vuelta a esto, y no es tan difícil encontrar la vuelta, cuando los impuestos son lógicos, y cuando las condiciones de faena y de mercado se dan, no es necesario vender en negro. Juan, los precios del Capón, ¿pensás que van a seguir subiendo, llegada la primavera? ¿Cuál es la tendencia? Mirá, las proyecciones que tengo es que para fin de año estén entre 90 y 100 pesos, y estamos pensando con un dólar de los 86, 88 pesos, que es lo que dicen los que saben del tema del dólar. Y estaríamos en la misma relación, con un cerdo de un dólar 5, un dólar 7, que es un cerdo competitivo internacionalmente, y esperamos que acá el mercado lo aguante, en el sentido que haya mejoras salariales de acá a fin de año. Si hay mejoras salariales va a ser medio complicado, no solo para nosotros, sino para todas las especies, todas las carnes. Y otro dato importante es, tenemos que mantener una diferencia del 20% mínimo con la carne vacuna. Si la diferencia es hacia chica, baja de forma inmediata la venta de carne de cerdo, razón por la cual es importante apostar a tener esa diferencia, pero creo, y te digo, estoy convencido, que vamos a llegar a precios de entre 90 y 100 pesos para fin de año. Bien, Juan, la última tiene que ver con las exportaciones. ¿Cómo marchan este año las ventas al extranjero y qué prevés que pase en lo que queda de este 2020? Mirá, llegamos a una cifra en los primeros siete meses muy importante, de más de 22.000 toneladas, y cuando uno hace la proyección hacia adelante, piensa que vamos a llegar a las 36.000 toneladas. El año pasado exportamos 25, quiere decir que tenemos un crecimiento del 50% de las exportaciones, y diría que es el límite ese, porque la capacidad de frío que tiene Argentina está allá al límite, hay que hacer inversiones, y si se hacen inversiones, el año que viene se puede aumentar tranquilamente un 50% de las exportaciones, este año van a entrar más de 70 millones de dólares de exportaciones, y un dato interesante, tenemos desde hace varios meses la balanza comercial positiva, o sea, exportamos mucho más de lo que importamos, y hemos salido de esa espiral tan traicionera que desde el año 92 empezamos, y recién en el 2020 hemos logrado cambiarla, que es exportar más de lo que importamos.